¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es Michelle Benoit y bienvenidos a un muy deportivo nuevo video. Como lo pueden notar, el día de hoy no estoy ni en ropa normal, ni en mi fondo normal, ya que el día de hoy no es un miércoles normal. El día de hoy voy a hacer algo que yo creí que nunca más en mi vida iba a hacer, porque si ustedes me conocen, saben que mi nivel de deportista está en el subsuelo y yo la única razón por la cual corro es por no perder el bus. Pero el día de hoy voy a hacer algo que se llama la MESIM, que es un maratón contra el cáncer de seno. Honestamente no pensaba hacerlo, pero es una carrera que solamente corren las mujeres y todas las mujeres de la familia de Pierre lo van a hacer, así que por la presión social me vi obligada a correrla. Y porque es por una buena causa, entonces dije, ok, voy a correr. Cabe recalcar que no tengo preparación alguna, motivación alguna. No, motivación sí, pues es por una buena causa y es con la familia de Pierre, pero no sé correr, entre finidas cuentas no sé correr. Mi profesor de educación física en el colegio me decía que yo corré como una avestruz, primero con la cabeza y luego con el cuerpo. Así que dije qué mejor manera de mostrarles esta experiencia que traerlos conmigo, mostrarles el maratón, traerlos mientras que trato de llegar a la meta y que vean cómo funcionan estos eventos en Francia. Así que vamos a correr. Amigos, ya llegamos al maratón y estoy con Juanita, que también es mi amiga colombiana. Bueno, y vamos a ir a la plataforma donde todo el mundo está como calentándose y brincando y haciendo de todo para empezar a correr. Bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos motivadas, vamos a ver qué pasa después. A ver. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Faulpa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, llegué, llegué Terminamos Hicimos los 6 kilómetros en 45 minutos No paramos No paramos ni una vez Bueno, Juanita y Maris llegaron antes que yo Pero bueno, por lo menos terminamos Bueno, terminamos y en verdad es que es súper cansada Pero súper orgullosa de nosotras Nunca corremos y lo hicimos en 45 minutos Bueno, nos vemos ahorita Hola amigos Me encuentro en mi casa después de un día bastante satisfactorio Y del cual me siento muy orgullosa después de haber corrido la mesín Pero mientras que estaba editando el video me di cuenta que no filmé un final Así que estoy separando un tiempo del ritual antes de dormirnos de Pierre y yo Que se resume en resumidas cuentas en comer y ver películas Para contarles un poco como me pareció esta experiencia Y en verdad lo mucho que la disfruté Creo que ni siquiera me pueden ver porque no tengo un trípode Entonces estoy balanceando la cámara en una cosa de papel, en una vela, en un cuaderno Así que bueno, van a tener que quedarse mientras que trato de filmar este outro Pero en resumidas cuentas, en verdad me encantó esta experiencia Me encantó la carrera, me encantó el maratón Porque fue una forma de mostrarme a mí misma Y como, no sé, a las personas con las que estaba corriendo que yo fui capaz de hacerlo Además quedan 6 kilómetros y yo nunca en mi vida había corrido 6 kilómetros O sea, lo único que he hecho parecido a esto es The Coderman, que es una maratón en Cali, que hace en Colombia y en muchos otros lugares Pero no era nada parecido a esto, o sea, esto era como un motivo Era para darle importancia a una causa que es el cáncer de cero Así que en verdad me motivó mucho a hacerlo y me encantó O sea, me hizo mucho calor, fue un clima rico Lo corrí con Marie, que es la hermana de Pierre Con su mamá y con Juanita, que es mi amiga colombiana Que ustedes la pudieron ver Y en verdad, todas estuvimos súper orgullosas desde ese año que hicimos Y fue una experiencia súper chévere Además de que todo el mundo nos estaba como dando ánimos alrededor de toda la carrera Y todo el mundo estaba siempre tratando de que llegáramos a la meta súper feliz Bueno, mil gracias por ver este video Mil gracias por estar conmigo otro sábado Si les gusta este tipo de videos en los que les muestro cosas que hago así en Francia Denle like a este video Comentenme aquí abajo si quieren que les dé saluditos al próximo video Lo siento, este video no di saluditos por obvias razones Así que mil gracias por estar conmigo otro miércoles Les mando un beso Bye Chau